Estamos en Lobería, en la carrera aniversario Ciudad de Lobería, con el vencedor de los 10 kilómetros, Leandro Guevara de Necochea. Bueno, felicitaciones Leandro y contanos un poquito cómo te fue en la carrera. Bueno, muchas gracias primero. Agradecer también a la organización. Siempre está bueno primero empezar con los agradecimientos. Si no, no estaríamos acá corriendo. La carrera bien, bien, muy linda. Hasta el kilómetro 4 pude ir con uno de los chicos. Después, bueno, metí un cambio de ritmo porque vi que se venía quedando un poquito. Y aparte, para aprovechar después la vuelta, volvíamos por la ruta con viento a favor. Porque un día, la verdad, que mucho calor y mucho viento. Y después del cambio de ritmo en el kilómetro 4, los restantes 6 los corrí solo con la bici guía. Y bueno, se fue dando bien la carrera porque los últimos kilómetros, ya digo, fueron viento a favor. Se sufrió mucho el calor, pero bueno, se logró el primer puesto. Que la verdad, siempre es anhelado, ¿no? Por más que uno siempre diga que viene a participar, también está bueno ganar una carrera. Pero bueno, se disfrutó y se sigue disfrutando ahora con un lindo día. Por supuesto que sí, Leandro. Imprimiste un ritmo muy bueno, 36-15 el tiempo final. Sí. La verdad que, contanos un poquito cómo entrenás, con quién entrenás, cómo es tu semana típica de preparación. Bueno, yo entreno solo, no cuento con el entrenador. A veces comparto algún entrenamiento con amigos. Los entrenamientos me los armo yo. Entreno los 7 días de la semana. Cuando siento que el cuerpo necesita un día de descanso, lo meto, no es muy, digamos, no es todos los lunes o todos los domingos. Es cuando yo siento. Cuando el cuerpo me dice que tengo que descansar un día, descansé. Son tres días de fondos, tres días de trabajo, dos días pasadas, uno de cuestas y un día de fondo largo. Ese más sería más o menos entrenamiento. Siempre acompañado, por supuesto, de un buen descanso y de una alimentación y una hidratación, eso sí, muy prolija. Es más prolija la alimentación y la hidratación que todos los demás, eso sí. ¿Cuánto hace que estás haciendo atletismo? Hace dos años. En enero del 2022 empecé a correr yo. Bueno, Leandro, felicitaciones. Lo que quieres agregar a tu disposición. No, agradecido yo. Muchas gracias por la entrevista. Y agradecido siempre a Eduardo, que siempre está metido en el atletismo. Siempre está incentivando a que la gente haga deporte. A toda la gente que organizó la carrera. A todos los chicos que vinieron a participar. La verdad que es un día espectacular. Siempre es lindo participar, sea cual sea el puesto en el que llegás. Y bueno, agradecido a todos los deportistas que vienen acá. Y bueno, nada más que decir. Gracias. Al fin y al final del domingo. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos.